A la antigua se enamoraron dos personajes que tenemos a continuación con una de esas historias de amor prohibido. Un amor como entre cura y monja, esos amores de gente que se enamora de personas casadas, de gente que no debe enamorarse, pero se enamora y desafía lo que tenga que desafiar. Y esa es la historia de Andrés el Rifle Andrade, un jugador del Atlético Nacional. Que en otra época jugaba en el Tolima y estaba rotundamente prohibido, rotundamente prohibido que siquiera miraran, cruzaran miradas con las porristas. Pero a ellos no les importó. Porrista y futbolista viven felices y aquí nos cuentan cómo lograron esta zama. ¡Me morí! En un reino muy, muy cercano llamado Ibagué, sucedió una historia de amor prohibido entre un Romeo futbolista, conocido como Andrés el Rifle Andrade, y una Julieta porrista, de nombre Daniela Sandoval. Fue en el 2012, que lo conocí cuando él llegó de refuerzo a jugar en el Deportes Tolima. Y bueno, yo estaba en las porristas del Tolima desde muy pequeña, desde los 11 años. No fue amor a primera vista, porque futbolistas y porristas, aunque pertenecían a la misma familia del Tolima, no se podían ni mirar. Y a nosotros desde el comienzo teníamos esa ley, era de que no teníamos por qué tener ningún tipo de relación, ni siquiera pues un saludo, o de amigas, ni nada. Inclusive nosotros teníamos el camerino y ellos tenían que pasar por ahí todos los partidos. Entonces como que si uno miraba o alguno de ellos sonreía y saludaba, ya de una vez te miraban así como que, ¿qué pasó? Es una regla que digan, no, no pueden tener relaciones porque nos aconsejan que muchos de ellos ya son casados. No era prohibido, pero pues ni tan prohibido, porque pues... Ya había comentarios. Habían comentarios de que salían o se conocían o hablaban con algunas. Es una cosa que es muy difícil controlar, esa relación entre el futbolista y su vida personal. Es difícil de que la gente, el presidente o los directivos controlen. Nos agregamos pues en ese momento en el Barberry, en el PIN, y ella subió una foto y yo le comentó algo, le escribió que qué linda, algo así le escribí. Y ya la conversación quedó ahí, ella dijo gracias, ya quedó ahí. Y el tiempo fue que yo subí algo y ella me saludó. Futbolista y porrista empezaron a salir, sin esconderse, pero también sin contarle a todo el mundo. Solo se lo dijeron a los necesarios, como el dueño del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, conocido como el senador. Yo le digo que si él me va a agarrar en serio, en serio, o si voy a hacer... Pues yo le pedí mucha sinceridad, le digo, voy a hacer una más de tus novias o de aquí. Y él ahí me dice que sí y nos vamos a hablar con el senador. ¿Y qué nos dijo? El senador nos dio permiso, nos dijo, no, digan cómo se va a retirar mi novia. Para seguir, aparte, pues, le decía a ella que él era un buen muchacho y que estaba soltero y todo eso, que él avalaba la relación. Nos dio la bendición y no permitió que yo me retirara y a él le dio el super aval. Es Marce, es nuestro padrino de horas. Mientras el rifle metía goles en la cancha, su amada lo animaba como porrista. Pero no siempre tenerla tan cerca era bueno. Si en la obra de teatro Julieta gritaba, Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? En esta historia Daniela decía, Andrés, Andrés, ¿por qué no me ves? Era algo que siempre lo molestaba porque él no me miraba, no, o sea, me ignoraba. Y yo le decía, ¿pero por qué? Viste que a veces hacemos los cambios y van las porristas y al comienzo me daba como pena porque la gente estaba al pendiente de eso. La gente quería saber si él me miraba o no me miraba, si metía el gol y me lo desdedicaba. Imagínate, llegar a tu casa, que te reciba tu novia y tú en el partido ella decía, ¿por qué no me miraste? Jugando fútbol a cabo, tú no mirabas tú. Los periodistas nos decían, cuando volvían, le decían, es que está mirando, por estar mirando a la noviecita. Sí, pero más era por una crítica. Y duramos un año. Duramos un año en que nos veíamos todos los días, todos los días. Nunca dijimos que era bueno, pero pues ya todo el mundo sabía porque íbamos a reuniones del equipo de la sábado. Y al año nos casamos. Esta historia de amor no terminó en tragedia como Romeo y Julieta, sino todo lo contrario. Daniela dejó las porras por acompañar y apoyar a su esposo a todos los lugares donde ha jugado. Llevan ocho años de relación, tienen dos hijos, Juan Felipe y Paria Celeste. Y disfrutan de su amor como desde el primer día en que se conocieron. ¡Con A! ¡Con A! ¡Con A! ¡Con A Alegría! ¡Con E! ¡Con E! ¡Con E! ¡Con E! ¡Tusiano! ¡Con E! ¡Ay, divino mi trapé! ¡Ay, perdón, mi pompón, mi pompón! ¡Divino! ¡Tú no eres porrisa! ¡No se luce! ¡Sofista! ¡Hace juego con la blusa de Juan Carlos Giraldo! Juan Carlos, hace juego con tu blusa, devuélvele la camisa a tu mamá. Adiós. Continuemos. Vargas, ¿tú fuiste porrista del Atlético Cartago, supe o no? ¡Con C! ¡Con C! ¡Y fui la punta! ¡Fui la punta! ¡Chir Líder y en la punta de lo delgadito! ¡Fue la punta! ¡Fui! 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 ¡Fui!